El universo El universo, como diría Iker Jiménez, ese inhóspito y misterioso lugar tan bello y lleno de secretos por descubrir, tan lejano y a la vez tan cercano. Desde pequeñito me sentía atraído por los misterios de ese lugar. Leí un gollón de libros y me tragaba todos los documentales que tuvieran que ver con eso. Por supuesto, los coleguitas del cole se rían de mí cuando les contaba que creía que hubiera vida en otros planetas. ¡Friki me llamaban! ¡Incluso Klingon! ¿Cómo no puede existir alguna civilización más aparte de nosotros? Una forma de vida mucho más avanzada, pacífica, con miles de nuevas teorías que cambiaran nuestro mundo. Una civilización que respondiera a todas las preguntas que como humanos anhelamos dar con su respuesta. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? El destino me dio esa oportunidad. Y aunque no lo creáis, me topé con un ser de otro mundo. Y esta es la historia. Eso sí, no era lo que me esperaba. Este planeta es una mierda, sois todos gilipollas. Este planeta es una mierda, solo me volan su teta. Ven, cariño. ¿Cuándo vas a dejar de traerte a casa? ¡A todos los putos aliens que te encuentras! ¡Suscrita! ¡Suscrita! Gracias por ver el video